Los alfa amigos 1, 2, 1, 2, 3 La A suena a, a la A suena a Abby abeja, la A suena a La B suena b, b, la B suena b Beba ballena, la B suena b La C suena c, c, la C suena c Calo, cangrejo, la C suena c La H suena ch, ch, la H suena ch Chewy, chivito, la H suena ch La D suena d, d, la D suena d Dino, dinosaurio, la D suena d La E suena e, e, la E suena e Eli, elefante, la E suena e La F suena f, f, la F suena f Fita, foca, la F suena f La G suena g, g, la G suena g Galo, gato, la G suena g La H suena, la H suena Y la hormiga, la H suena La I suena i, y la I suena i Ines, iguana, la I suena i La J suena j, 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 la J suena j Javi, jaguar, la J suena j La K suena k, k, la K suena k Kati, koala, la K suena k La L suena l, l, la L suena l Lalo, leon, la L suena l La E suena j, j, la E suena j La E suena j Yugi, llave, la E suena j La M suena m, m, la M suena m Mara, mariposa, la M suena m La N suena n, n, la N suena n Nina, nutria, la N suena n La N suena n, n, la N suena n Niko, nyandu, la N suena n La O suena o, o, la O suena o Oto, oso, la O suena o La P suena p, p, la P suena p Paco, perro, la P suena p La Q suena k, k, la Q suena k Quino, quetzal, la Q suena k La R suena r, r, la R suena r Rolo, ratón, la R suena r La S suena s, s, la S suena s La T suena t, 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 la T suena t Tito, tigre, la T suena t La U suena u, u, la U suena u Ulises, uvas, la U suena u La B suena v, v, la B suena v Vito, volcán, la B suena v La W suena u, 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 la W suena u Walter, walabi, la W suena u, u La X suena x, x, la X suena x Silo, radio X, la X suena x La Y suena y, y, la Y suena y Giyo, chojo, la Y suena y La Z suena z, z, la Z suena z Cito, zorro, la Z suena z Cito, zorro, la Z suena, la Z suena, la Z suena x